Mediante operativo realizado este martes, la Policía Nacional recuperó varias motocicletas que habían sido sustraídas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata del motor marca Yamaha de color azul, propiedad de Kelvin Antonio Cabrera, a quien le desbocaron el 21 de enero del año 2018. También recuperaron la pasola marca Yamaha de color negro, propiedad de Casey Bonilla, la cual fue sustraída el 12 de enero del pasado año. Asimismo, fue recuperada la motocicleta marca Honda de color azul, modelo CG, propiedad de Llanauri Polanco, residente en el sector Vista Verde, a quien le fue desbocada el 9 de octubre del año 2018. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.